Pero resulta que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo Su destino va volando Al que va a estar por mi La casa de José también es tu casa Llámale a la 866-560-5673 Quisiera nunca haber conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera apenas un metro si bien Quisiera apenas un metro si bien Quisiera apenas un metro si bien Quisiera apenas un metro si bien